José Hernández es natural de la provincia de Sechura. Ayer estuvo en la firma del contrato por la que el consorcio de ingeniería Alto Piura elaborará los planos al detalle del importante proyecto hidroenergético. El proyecto ya se está trabajando en Lima porque es un pedido especial del presidente regional de que nosotros avancemos para que puedan hacer la primera detonación y luego se tenga el detalle de los portales de entrada y salida del túnel, que es por donde va a empezar la construcción de la obra. Ser representante de dicho consorcio lo llena de entusiasmo porque considera que será parte vital del desarrollo de la región Piura. Definitivamente, nosotros tenemos profesionales con muchísima experiencia en esta materia, tanto en el diseño de presas como en el diseño de túneles. Son profesionales que vienen de distintas partes del mundo y además profesionales peruanos que han trabajado en los principales proyectos hidráulicos del país. Nosotros como empresa hemos trabajado en el proyecto Chaimochic, hemos trabajado en el proyecto Paso Grande, hemos trabajado en el proyecto Majes, la empresa Cuchuquecera, en el ámbito nacional y también en el ámbito internacional. La empresa española también ha hecho muchos proyectos a nivel mundial. Es una empresa bastante grande y la empresa integral también es una empresa que tiene varias sucursales en distintas partes del mundo. Ya no se inicia de cero porque siempre se toman como antecedentes los estudios previos. Sin embargo, todas las investigaciones para los diseños del túnel y todo son investigaciones especiales que se van a ejecutar ahora. Nosotros hemos ofrecido concluir todo en ocho meses en vez de los once meses que estaban previstos en los términos de referencia. Nuestra presencia.